¿Tenés un ídolo? Sí. ¿Quién? Mi papá. No, posta. Es lo más. Lo amo. ¿Cuál sería el mejor regalo del mundo? El mejor regalo del mundo? Que recién se haga campeón del mundo. Eso sería lo mejor. ¿Cuál es tu comida preferida? Mirá, no saco un papá feita. ¿Cuál es el papelón más grande que hiciste en este medio? El papelón, mi caída con los patines. Fue terrible. Creo que sí. ¿Qué te gusta más? ¿Cantar, bailar o actuar? Por orden, cantar, actuar y bailar. ¿Con quién de los chicos te llevas mejor? Tengo momentos. Me llevo bien con todos. La verdad que me río con todos. Como somos muchos y, qué sé yo, con Gastón me llevo muy bien. Me hace rir mucho. Hacemos unas caras ahí siempre juntos. Con las chicas, con Lali, con Euge, también, con Nicolás, con todos. La verdad que con todos me llevo bien. Pero hay momentos con Gastón muy graciosos. ¿Qué se siente ser tan lindo? No se siente nada. Sí, yo. ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería tu vida si no fuera famosa? Sí. Y hubiese sido deportista. Sabés que siempre imaginé que hubiese sido atleta de las que corren, de las que hacen, pero no maratón. Las que corren en la pista así para llegar. Te juro, creo que hubiese sido eso. Me encanta. Amo ese deporte. Me gusta mirarlo. Ahora no corro ni loca. Pero bueno, digo, si no hubiese hecho esto, me hubiese dedicado a correr. Correr mucho, mucho para ganar eso. Me encanta. Siempre estuve de chiquita. O bailarina. Hubiese sido bailarina. Pero siempre hago referido al cuerpo. Mirá lo cual. Si pudieras tener un poder, ¿cuál sería y cómo lo usarías? Me gustaría... Dos me gustaría. Me gustaría poder leer la mente. Muy bueno. Y me gustaría poder leer el futuro. Pero no mucho, ¿eh? Uno, dos, tres días. Cinco días adelantados. ¿Entendés? Porque melumen, ya sabés, si la vas a pasar el viernes a la noche, la vas a pasar bien. Entonces, te quedás tranquilo. ¿Te gusta Lali? No, a Simón le gusta Lali. No, a Simón le gusta Mar. ¿Ves a bien al payasito? Chicos. ¿Es mi personaje? ¿Estamos hablando? ¿Ves a bien al payasito? Sí, sí. ¿Qué sé yo? Sí, sí. Sí, bien. Bien, sí. Sí, sí. Sí. Odio esta pregunta. Sí, sí. Bien, Pablito. Muy bien. ¿Quién fue la que mejor te besó? ¿Lali, Cande o Rochi? Es una pregunta que se van a poner celosas, pero a Rochi. ¿Cuáles son tus sueños? Uno es ser estrella de rock. Y otro es tener los poderes que nombramos antes. Está bueno. ¿Cómo se te ocurrió el paso del regador? Uh, el paso del regador. Esa, en realidad es una creación que existe, pero la bailaba siempre con mis hermanos en la marca. Hay muchos más, ¿eh? Está el golfista. Está el golfista, el esquí. El golfista, si te lo dije, el regador, tira las cartas, el lineador. Es mucho fácil. Tampoco los voy agregando. ¿Te sentís atraído por alguna compañera del elenco? Todas. Todas, no, tranquilo ni que haga. Son mujeres en el fondo. ¿Eh? ¿En el fondo? No, en el fondo no, para vos. Qué brazón. Bueno, pero uno la ve como compañeras. Ya, bueno, yo qué sé. Sí. ¿Qué harías si ni corriera se te declara? Ni corriera o tacho, ni corriera. No sé, nunca se me declaró. Cuando se me declare, les cuento. ¿Cómo te va en la escuela? Bien, gracias. No, soy muy vago. O sea, si me pongo las pilas, me va bien, pero estoy medio vago este año. Así que me tengo que poner un poco las pilas. Un poco me está yendo muy mal, pero tengo fe en que puedo. Tengo fe en que puedo, ¿tien? En que puedo probar todo. Es quinto año, hijo, dale. ¿Por qué querés a Tacho? ¿Por qué lo quiero a Tacho? Sí, ¿por qué querés a Tacho? No sé, por un montón de cosas. Me parece que va para adelante con todas. ¿Entendés? No le importa nada. Y así también se equivoca, pero... Pero está bueno. Y porque le da muchos besos a Jambín. ¿Te gustan los chicos musculosos? Como mi corriera. Sí, no un exceso. Sí, me gusta buen físico. Me gusta más grandotes que flaquitos. Pero sí. ¿Cuál es el papelón más grande que hiciste? No, no se puede contar por cámara. No se puede contar. No se puede... ¿Papelón? No, un día... Bueno, si yo lo cuento, ya está. Es muy... Es medio... ¿Lo cuento o no lo cuento? Dale, contalo. No sé si contarlo, que me cae encima. Es mucho, ¿no? ¿Mucho? No llegaba al baño y iba corriendo. Y fui a abrir, empecé a abrir la puerta y me bajé el pantalón ahí y me cae ahí en la puerta de la casa. No da a gustar, ¿no? Era mucho.